Morados, moradas, acabamos de parquear el VGV U70 y hoy estoy emocionadísimo porque tenemos una sorpresa aquí en Lincoln Plaza. Acompáñenme. Morados, sean bienvenidos a la develación y ceremonia de la camisa del equipo más bonito del mundo. Morados, vean qué lindo. ¿A quiénes nos encontramos? Díganme moraditos su nombre, cada uno. ¿Y para vos qué significa la camisa de Zapriza? Para los verdaderos morados representa un gran orgullo de todos los campeonatos, de todas las CONCACAF que hemos ganado. Entonces se puede representar en un sentido que todos los morados estemos orgullosos. ¡Viva Zapriza! Y volvemos a seguir a hablar entre morados con mi compañero de trabajo, Dani. Este año 2024, el uniforme que vamos a ver, cuenta dos historias distintas. La primera, la historia de la camiseta más importante de todo Costa Rica y también el ADN Morado. Me siento muy orgulloso de ser parte de los Zapriza. Bueno, estamos nada más y nada menos que aquí con Fidel Escobar Comandante. Está muy bonita, está guapo la verdad, ya con ganas de usarla. K, ¿para vos qué significa vestir la camiseta morada? Pasión, amor, orgullo. Muchísimas gracias acá por acompañarnos. Morados, y es que en este momento los morados más fieles que reservaron su camisa por medio de la preventa están recibiendo a mano su camisa morada. Y bueno, aquí estoy con mi queridísimísima Lina. ¿Cómo estás el día de hoy? No, la verdad feliz. Hoy es un día especial. ¿Para vos qué significa la camisa Zapriza, Linis? Yo creo que representa muchas cosas. Representa un sentimiento, representan momentos, representa plasmar, darlo todo. Representa realmente el ADN del que tanto nos caracteriza a los morados. Definitivamente no nos podemos quedar sin ninguna de las dos, así que ya vamos para dentro de la tienda, ¿verdad? ¿Cuál te gustó más? Uy, a mí la blanca me encantó, pero la morada, es que no sé, no me he decidido. Vámonos, vámonos. Morados, y es que estamos nada más y nada menos que en las instalaciones de las tiendas Zapriza aquí en Lincoln Plaza, porque los y las moradas están cumpliendo lo que juraron. Y vean nada más las filas, la gente, todos estamos ansiosos por tener la nueva piel de los morados. Morados, y es que tengo que subir las escaleras mecánicas para que ustedes vean la dimensión y la cantidad de personas que hoy están esperando en tiendas Zapriza por su camisa del monstruo. Y es que esta piel no le puede hacer falta a nadie. Y bueno, morados, de esta manera damos fin a este vlog tan importante que es la nueva piel de los morados. No se pueden perder más de lo que le tenemos aquí en los Zapriza, así que sigan viendo. ¡Viva Zapriza!